Esta botella de tequila de principios de siglo perteneció a uno de los hombres más nobles y cultos del Bajío Don Gregorio Martínez quien supo vencer con su ingenio al misterioso Charro Negro que para algunos era la encarnación de la muerte misma El Charro Negro es un personaje que desde hace mucho tiempo cabalga por los pueblos de México La gente cuenta que cuando pasa en la madrugada con su caballo negro es que ya lleva en Ancas el alma de algún difunto Muchas enfermeras lo vieron cuando en los hospitales aguardaba el fatal desenlace de un accidente Lo que nadie esperaba era que alguien pudiera burlar al Charro Negro Pero con Don Gregorio este jinete mortal se encontró con la horma de su zapato Don Gregorio era un hombre instruido pero sobre todo era un hombre muy abusado Así que cuando su médico le dijo que ya había vivido lo suficiente fraguó un plan para escaparsele al famoso Charro Negro Don Gregorio Don Gregorio le encargó a sus proveedores de la capital una dotación del mejor tequila la mejor música para la pianola y los mejores puros lujos que se podía dar gracias a una fortuna amasada tras años y años de trabajo Y se puso a esperar No tuvo que esperar mucho Como al mes al cumplirse el plazo que le había dado su médico el Charro Negro se apersonó en su casa Cuando Don Gregorio estuvo cara a cara con el famoso Charro Negro ni por un momento le cruzó por la cabeza negarse a acompañar a su visitante del otro mundo Pero sabiendo sus debilidades le rogó que le permitiera tomarse un último tequila y le invitó un invitación que el jinete no pudo rechazar y poco a poco entre los dos acabaron con la dotación de tequila que Don Gregorio había traído de la capital Don Gregorio sabía que si el Charro Negro se pasaba la noche sin llevárselo por la mañana ya no podía hacerlo y que si esto pasaba durante tres noches seguidas el Charro Negro ya no tendría el poder para llevárselo y sólo el mismo Don Gregorio podía establecer la fecha de su muerte así que para la noche siguiente aprestó otro de sus mejores trucos el Charro Negro llegó decidido a todo pero como Don Gregorio había leído de sus debilidades en el preciso momento cuando el Charro Negro quería llevárselo al otro mundo Don Gregorio puso en la pianola uno de los valses más gustados de aquel tiempo y el Charro ya no pudo contenerse polcas, chotís y valses escucharon toda la noche y hasta dicen que el jinete dio unos pasitos de baile pero ha quedado solo entre Don Gregorio y su amigo así fue como el Charro perdió otra noche pero ya no estaba dispuesto a dejarse engañar por eso Don Gregorio tuvo que fraguar otro plan aunque el Charro Negro tenía una enorme debilidad por los puros Don Gregorio no estaba seguro si la caja de habanos que había mandado traer fueran tentación suficiente para aquel espectro Don Gregorio a sabiendas de que el Charro Negro le temía al canto del gallo había escondido uno debajo del sillón y cuando él intentó llevárselo lo despertó el canto del gallo ahuyentó al jinete quien dice la gente avergonzado por su cobardía ya nunca más volvió a importunar a Don Gregorio Don Gregorio vivió muchos años más y solo se despidió del mundo cuando quiso dejando un hueco en el corazón de todos los lugareños cuentan que algunas noches el mismísimo Charro Negro bajaba a visitarlo para oír música fumarse un habano y beber un caballito de tequila porque a la postre se convirtió en su amigo pero eso eso ya forma parte de la leyenda que se convirtió en el camino que se convirtió en el camino Gracias.